La Oveja ¿De dónde voy a sacar? Plata pa' pagarla, con la vaca oveja sentada mirando la tele ¿De dónde voy a sacar? Dígamelo usted Ay, 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 estoy a punto de enloquecer mi negrona, ay, 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 con la novela del atardecer Ay, 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 estoy a punto de enloquecer mi negrona, ay, 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 con la novela del atardecer Yo tengo una cabra, dura como un hueso, desde que he comprado televisor ya no me da queso Yo tengo una pata, de plumaje nuevo, desde que he comprado televisor ya no pone huevos Con la vaca oveja, la cabra, la pata sentada mirando la tele ¿De dónde voy a sacar? Plata pa' pagarla Con la vaca oveja, la cabra, la pata sentada mirando la tele ¿De dónde voy a sacar? Dígamelo usted Ay, 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 estoy a punto de enloquecer mi negrona, ay, 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 con la novela del atardecer Ay, 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 estoy a punto de enloquecer mi negrona, ay, 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 con la novela del atardecer Yo tengo una gata, de ojitos marrones, desde que he comprado televisor no caza razones Yo tengo una perra, ella es muy guardiana, desde que he comprado televisor ya no cuida nada Con la vaca oveja, la cabra, la pata, la gata, la perra sentada mirando la tele ¿De dónde voy a sacar? Plata pa' pagarla Con la vaca oveja, la cabra, la pata, la gata, la perra sentada mirando la tele ¿De dónde voy a sacar? Dígamelo usted Ay, 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 estoy a punto de enloquecer mi negrona, ay, 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 con la novela del atardecer Ay, 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 estoy a punto de enloquecer mi negrona, ay, 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 con la novela del atardecer Ay, 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 ay Gracias.